Hola, mi nombre es Vilma Viviana Ojeda Caicedo, soy profesora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y mi nombre es Sonia Contreras y soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la UTEP. El proyecto WSTEMP significó conocer situaciones de diferentes universidades de Latinoamérica y europeas en cuanto al contexto de qué es lo que pasa con la mujer en las carreras de WSTEMP. Y para nuestra universidad fue un momento de poder saber cuál era la realidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar en cuanto a la equidad de género en todos los niveles de la universidad. Entonces esa autoevaluación ha servido para poder implementar algunas acciones específicas como por ejemplo una beca que es especialmente para mujeres para que puedan acceder a hacer estudios de carreras de ingeniería en nuestra universidad. Sí, ha sido como dice Vilma un tiempo de muchísimos aprendizajes. Inicialmente identificar esa problemática de la brecha de género en carreras STEM porque se pensaba, sí, hay menos mujeres en ingenierías, en ciertas carreras, pero no la habíamos caracterizado completamente. Pudimos conocer muchas estrategias que habían sido aplicadas tanto en universidades latinoamericanas como europeas y desarrollar también nuestras propias estrategias en marco del proyecto a partir de todas las fortalezas de los miembros. Y nos queda, digamos, esa experiencia, de esas actividades, ese conocimiento, pero también muchos retos porque vemos que esta problemática no se termina y que tenemos todavía mucho por trabajar para lograr reducir efectivamente esas brechas y continuar abordando el problema desde muchas perspectivas para poder encontrar soluciones.